Bueno, este sendero de la Virgen fue el primero que yo hice como bike park. Es nivel principiante, pero bueno, como he dicho en otros videos, la palabra principiante es como bien amplia, entonces a mí igual me costó, no lo encontré tan fácil. Y por lo que he escuchado aquí, ahora en el parque, bueno, tengo entendido que estaba bien suelto, yo ahora recién lo voy a bajar, pero me imagino que debe ser así, porque en general este parque está así en esta época del año, ¿cachai? O sea, para que acá en el Durán haya buen grip, es solamente en el invierno, o sea, después de una lluvia. Así que, bueno, ahí voy a ir hablando un poco sobre eso y acá hay que tener cuidado. Entonces, si eres muy, muy novato, igual hay que tener ojo acá, ¿cachai? Porque a pesar de que es de principiante, no es tan, tan fácil, ¿cachai? Así que, bueno, ahí nos vemos. Ya estamos a un lado de la entrada del Sondero, pero ya me voy a dar una vuelta por aquí, por la buitrera, que así se llama este sector. Bueno, este parque igual es bien conocido, yo creo que la mayoría lo conoce. La leyenda dice que en este montón de piedras hay que dejar una piedra la primera vez que tú vienes acá, si no tendrás mala suerte. Ya, entonces es... Ahí vamos. Aquí está la entrada del Sondero. Vuelvo a repetir que... De los senderos que están aquí, que salen desde la buitrera, se supone que es el más fácil. Bueno, los primeros peraltes que hay acá, no están tan sueltos en realidad, están un poquito zapateados. Hay que tratar de tomar estos peraltes por arriba, para alcanzar a hacer bien la curva. El frenar antes del peralte y no durante. Hasta el momento, el sendero está bastante bien. Tiene unos pequeños repechos estos, pero siempre, antes de quedar repecho, hay una bajada en pronunciada. Esta es una bajada pronunciada. Si hay partes que están bien sueltas, hay que tener cuidado. Estos senderos son más o menos largos, así que de vez en cuando igual se puede parar y descansar. Están muy, muy sueltos en esta parte. Ya estoy llegando a las partes donde está suelto. Más que nada, en las curvas. Las curvas, de preferencia por arriba, en la parte de arriba hay menos polvo. Pero, obviamente, si uno no anda mucho en esto, como que va a dar un poco de miedo. Así que hay que practicarlo y ir a poquito. Así que, aquí nadie apura. Yo, de preferencia, llego en la buitrera y espero que bajen la mayoría de la gente para bajar tranquilo. Uno, porque puede haber alguien más lento que yo o alguien más rápido, también que puede venir por atrás. Así que hay que estar dentro de eso. Y aquí vienen los partos muy, muy sueltos, con cuidadito nomás. ¿Cachai? Que antes de cada curva siempre hay como una recta y que te hace tomar harta velocidad. Así que, hay que ir con cautela. Y cada uno a su ritmo. Si notas que viene alguien más rápido que tú detrás de ti, lo mejor es parar un poco y hacer a su lado. Para evitar accidentes. Como se puede ver, este es un sendero que no es tan tan complicado, pero es muy entretenido. Aquí hay un repecho. Aquí hay un repecho. Y seguimos. Aquí hay un repecho. Creo que están muy sueltos. ¿Viste? Gracias. Bueno, a eso me refiero, ¿viste? Esas personas estaban descansando y se hacen a un lado cuando sienten que viene una bici. Tener cuidado con el terreno suelto. Por arriba, no salta más fácil. Igual voy yo más o menos despacio. Por arriba, vuelta. Un poco pedaleo, un repecho. La subida hasta la buitrera es bien cansadora. Así que yo les recomiendo descansar bien antes de bajar porque, como se puede ver, este sendero es fácil pero es muy zapateado. Y te mueves harto, por lo tanto necesito estar como bajando tan cansado, además que es largo. Otro repecho. Ya hemos avanzado harto, aquí hay una zona que podemos descansar. Vamos a parar un momento y continuamos. Ya continuamos. Ya continuamos. Ya continuamos. Está bastante zapateado aquí. Está bastante zapateado aquí. Cuando está bien zapateado así hay que exagerar un poquito la posición de ataque y tirar un poco los talones hacia abajo. Eso te va a mantener bien pegado a la bicicleta. Está bastante zapateado aquí. Está bastante zapateado. Está muy loca en curvas. Ahí está súper bien explicado. Está bastante zapateado aquí. Está bastante zapateado aquí. Está muy, muy, muy zapateado. Está muy, muy, muy zapateado. Aquí viene un pequeño repecho y bajada inmediatamente. Vamos. Otra bajadita. En general, las partes sueltas del sendero están en las curvas, en los peraltes. Abajo los peraltes. El resto está más erosionado. Tenemos zapateos. Pero el terreno no está malo en realidad. Aquí vamos con un poco de pedaleo. Y bajamos de nuevo. Y aquí está bastante suelto. Ya estamos en una zona donde hay un poco más de árboles. Por aquí fue donde se cayó Marcelo, la última vez que vinimos. Aquí sale espuma. Dale, le salió el puma. Dale, le salió el puma. Vamos. Esta curva va a ser un poco plana. Entonces, yo lo que hago es pedirle un poco agarre a la bicicleta para no resbalarme. Eso significa que yo bajo el pedal del lado de afuera de la curva. Entonces, ahí le doy más grip a la bicicleta. Se pone que la bicicleta yo la inclino un poquito. Y aquí ya estamos llegando al final ya. Aquí ya voy pedaleando ya. Aquí hay un pequeño arrepecho que no es tan empinado por arriba. Y me parece que aquí ya estamos llegando al final. Toda esta parte ya relajada, pues si quieren agarrar más velocidad aquí hay que pedalearnos. Aquí ya está todo como más relajado. Está más o menos ladería así que hay que tener cuidado con el pedaleo. Porque está pedalando y me acaba de chocar el pedal. En una de esas sale mejor ya relajar aquí y no pedalar. Pues bueno, aquí ya es arreloj. Aquí se puede pedalear. Aquí ya estamos en relajo ya. Ya, y aquí terminamos. Aquí terminamos. Bueno, La Virgen es un sendero que está catalogado como de principiante. Pero, como se puede ver, no tan fácil no es. Tiene parte que está bien suelto al terreno. Y está bien zapateado en otras partes. Entonces, lo que yo creo es que primero hay que partir, no sé, el de las palmas, que son más fáciles que éste. En la vacada se pueden hacer los enanos. O Flow también, que está más cerca y menos cansador subir. Porque se está más cerca de la entrada. Bueno, ese fue el sendero La Virgen. Ya estaré buscando otros senderos para principiantes y poder mostrarles. Creo que tengo un par de cosas que ver por ahí. Así que bueno, espero que les sirva el video. Y nos vemos en el próximo. Chao, que estén bien. Chao.